Tuvimos hace bien poquito al dueño de Facebook. ¡No me digas! ¿Me lo has hizo foto? No, no has sido foto. Eh... Uff. Lo evito. Hola, soy Vicente del Bosque. Es cierto que no deberíamos esperar a una época del año en concreto para hacer lo que más nos gusta, pero seamos francos, con la época de invierno ya y los abrigos instaurados, lo que más nos apetece son unos churritos con chocolate, ¿no? Así que, spoiler, este es el plan de hoy. Mejor churrería de Madrid. Sabéis cuáles, ¿no? Atentos a la cola, ¿eh? Buenas, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues en la Chocolatería San Ginés, ya mundialmente conocida. En el Pasadizo también, con el mismo nombre. Pasadizo San Ginés número 5. ¿Y desde cuándo estáis aquí? Lo que es la Chocolatería San Ginés son 1894, ya son 125 años haciendo churros. Pues 124 años después, estamos desde Madrid Secreto aquí, para entrar a ver cómo sigue en pie esta maravilla de Madrid. Vamos para adentro. Dani, ¿cuántas personas están trabajando en la Chocolatería? Pues aquí somos ahora cerca de 70 personas trabajando. Y me has dicho antes que tenéis varios espacios. ¿Esta es la sala principal? Sí, salones. Este es el San Ginés principal. Lo de aquí pegadito a 10 metros, tenemos un anexo. Y bueno, luego tenemos otro local para llevar, donde podemos vender productos hechos con nuestro chocolate. Nuestro chocolate, vuestros productos con Chocolatería San Ginés. Pues estupendo. Pues vamos a pasar a la cocina. Hola. Buenas. Pues aquí es donde se hacen esos... Esos churritos. ¿Esta es la masa, Dani? Esta es la masa de los churros, correcto. ¿Cómo la hacéis? Es una masa simplemente hecha con agua, harina y sal. ¿Tenéis todo aquí para hacerlo junto, no? Sí, sí. ¿Directamente? Una técnica del agua tiene que estar salada, tiene que estar pasando los 100 grados. ¿Truco de la casa o secreto de la casa? Secretos no hay. Como te comento, es el producto que usamos. Y luego el chocolate, lo hacéis allí, ¿verdad? El chocolate sí, tenemos la chocolatera preparada, pero el chocolate sí que es el secreto de la casa, ¿no? Vamos a ver cómo cae el chocolate. Tenemos el chocolate. Y de aquí a la taza, intuyo, ¿no? Correcto. He visto que no solamente estáis en Madrid, sino que estáis en lugares tan exóticos e inhóspitos como China. China, Japón, Colombia. ¿En estos países no hay cultura del churro o si la hay y queremos instaurar la nuestra? China, concretamente, tiene una cosa muy parecida. No le gustaba mucho el dulce y lo tomaban otras cosas. Le pusimos los churros con queso cheddar fundido. ¿Mojan el churro en queso cheddar? En queso cheddar fundido, correcto. Nosotros es cierto que no nos podemos salir del chocolate con churros tradicionales. De toda la vida. Muy bien. Pues si no te importa, nosotros también queremos probarlo, a ver qué tal están. Eso está hecho. Todo el star system en el sitio de los churros de Madrid por antonomasia. Bueno, y luego personalidades, ¿no? Que no quería hacerse fotos. Tuvimos hace bien poquito al dueño de Facebook, Omar Zuckerberg. ¡No me digas! ¿No se hizo foto? No, no se hizo foto. He visto que estamos al lado de la Gioia Islava. Supongo que también después de las fiestas las mañanas pueden ser criminales, ¿no? De gente. Sí, bueno, mañanas y noches, ¿no? Tener en cuenta que San Gino está abierto 24 horas al día. Entonces, más o menos, ¿cuántos hacéis al día? En churros, entre 60, 60, 70 mil churros bien eso. ¿70 mil? Correcto. Pues vamos a hacer la... Mi parte favorita siempre de todos los vídeos, que es la degustación. Sí, ¿no? Dani, y probar esas delicias de churros que hacéis aquí. A ver qué tal. Muy bien. ¡Ay, Marisol! Mira, pues estos son los churros. Vamos allá. A ver. Crujientito. Nada aceitoso. Riquísimo. Como dice Dani, sencillo. No hay secreto. El secreto es el producto. El secreto es la elaboración de toda la vida. Y fantástico. Bueno, no nos han querido contar el secreto del chocolate, pero a la próxima se la sacamos. Bueno, pues Dani, buenísimo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nada, gracias a vosotros. En Madrid secreto. Con regalito incluido. Bueno, chicos, que sé que somos muy pesados, pero ya sabéis que gracias a vosotros, nosotros, estamos aquí desayunando unos churros con chocolate. Así que dale like, suscríbete, comparte este vídeo, pásalo a tus amigos y danos mucho amor. Salud, ¿eh?